Ayer se celebraba en Gijón la Asamblea General Ordinaria de Aseabas, donde se decidieron temas importantes. Se aprobaron las cuentas de 2023, se aprobó el presupuesto para este año, para 2024, y se aclararon dudas, como era la que había con el tema de Asturgen. Además, los socios decidieron no hacerse cargo de la deuda con los ganaderos de Xeata Rocha, y además se aprobó elegir una nueva junta electoral para ese proceso electoral que lleva paralizado desde 2020, y cumplir la sentencia que marcaba la audiencia provincial, y continuar el proceso electoral justo en el punto en el que se había dejado, con dos candidaturas. Tenemos con nosotros a Amable Fernández, el candidato de Aseaba, por y para la ganadería, a las elecciones a una nueva junta de gobierno para la asociación, y a Daniel Portoméñez, que es el abogado de la candidatura. Buenos días a los dos. Buenos días. ¿Qué tal? Parece que ayer se tomaron decisiones importantes, el proceso electoral llevaba bloqueado desde el 2020. Desde el 2021, concretamente. Y bueno, vamos a explicar un poco qué ha pasado en este tiempo. Hay una sentencia... Sí. Explícalo, Daniel. Bueno, pues desde abril de 2021, no, perdón, marzo de 2021, que fue cuando nosotros presentamos la demanda en el juzgado, porque se había excluido a la lista de Amable del proceso electoral en virtud de una decisión de la Junta Electoral, ya en aquel momento se suspendió el proceso, porque el juez que estaba llevando el caso entendió que evidentemente no se podía dejar que la cosa siguiera su inercia con una sola candidatura, porque se ponía en peligro el que los socios realmente pudieran tener algún tipo de voz, algún tipo de decisión en el proceso electoral, que era lo que se pretendía por aquel entonces. Por otra parte, no nos debemos olvidar de que los estatutos de ASEABA dicen que en ese caso, si solamente hubiera una candidatura, es absurdo celebrar elecciones. Lo que tienen que hacer es convocar a los socios para una asamblea para que decidan si convocan de nuevo elecciones o si directamente proclaman electa a la candidatura que queda. Bueno, pues aquello, como era un disparate, realmente lo que se pretendía, que era obligar a los socios a ir con una sola papeleta a votar a la jornada electoral, al final lo que dijo la justicia es que aquello quedaba paralizado hasta que se resolviera. La cuestión, después de un proceso largo, donde intervinieron no solo nuestra candidatura, sino también la propia candidatura de SILA, la propia ASEABA y también la propia Junta Electoral, representada allí por cuatro de sus miembros, terminó finalmente con una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, de abril de, hace prácticamente un año, abril de 2023, que ordenó restituir la candidatura de Amable, consideró que había sido injustamente eliminada del proceso electoral y seguir el proceso por sus trámites. Desde entonces, bueno, pues lo que hemos estado es por todos los medios intentando que la Junta Electoral cumpliese con esa obligación que le imponía la Audiencia Provincial, sin éxito, no daban ni siquiera respuestas, supimos que habían interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo, pero bueno, es un recurso que da para largo, es un recurso que el 95% de los recursos de casación ni siquiera se admiten a trámite y claro, mientras tanto, pedimos la ejecución provisional de esa sentencia. Ahí se les ha requerido muchas veces por el juzgado para que terminen el proceso electoral y han alegado diferentes cosas para no hacerlo, incluso han llegado a reconocer algo que era Vox Populi, que lo sabíamos un poco de forma extraoficial o lo intuíamos todos los que tenemos algún tipo de vinculación con esto, que era que ya se habían producido una serie de dimisiones en el seno de la Junta Electoral y estaban un poco limitados de personal para poder decidir cualquier cosa. Al final, solamente quedaba prácticamente la presidenta y uno de los miembros iniciales. Y eso, unido al hecho de que recientemente presentaron un escrito en el juzgado manifestando que la ejecución la consideraban imposible, pues motivó, entre otras cosas, que la propia ASEABA convocase ayer a los socios aprovechando que había una junta general para decidir qué se hacía con el proceso. Y ahí se plantearon, en principio, dos alternativas. Una era empezar de cero y convocar de nuevo elecciones y abrir todo el procedimiento de cero desde el principio o bien seguir donde estábamos, que era lo que ordenaba la Audiencia Provincial, y en este último caso decidir si se mantenía ahí a esos dos miembros de la Junta Electoral o si para facilitar el cumplimiento de la sentencia se nombraba una nueva Junta Electoral. Eso es un tema que la Asamblea de Socios es soberana y puede decidirlo en cualquier momento y así lo decidieron. Ayer estimaron conveniente seguir el proceso electoral, acabar de una vez con este vía crucis en el que estaba metido la asociación y tratar de eliminar las trabas que pueda haber. Bueno, Amable, mucho tiempo esperando, creo, no sé si esta decisión, al final los socios son los que deciden lo que va a pasar en ASEABA y se ha decidido retomar el proceso electoral, ese que se había dejado en 2021 y bueno, después de aclarar la sentencia que tu lista no era necesario que cumpliese la paridad y que era una lista correcta, bueno, parece que se va encaminando todo para resolver este bloqueo que había en la asociación para seguir avanzando. Bueno, nosotros ya lo dejamos claro ayer antes de entrar en la Asamblea que nuestra postura era que los socios fueran los que decidieran, que no ellos íbamos a imponer nada y si ellos querían conveniente que había que seguir con el proceso, bien, y si querían que teníamos que ir a un proceso nuevo, también. Otros ya empezaron la Asamblea desde el principio diciendo que iban a impugnar y acabaron la Asamblea diciendo que iban a impugnar y nosotros lo único que pedimos y estuvimos luchando fue que los socios sean los que decidan, que decidan ellos lo que crean, pero que lo decidan ellos, que no ellos impongan. Y el proceso, nosotros cuando entramos en este proceso judicial fue cuando ellos decidieron cambiar un artículo de los que había contemplados que era que si solo había una lista, como dijo Daniel, que se tenía que se ratificar, como siempre fue, en una asamblea de socios o aplicar el... Pero nosotros, si no llegan a haber tocado eso, tampoco nos hubiéramos metido en este... Lo que pasa es que ellos no quisieron ni llegar a ese tema. Por lo tanto, fue lo que nos obligó a intentar defendernos donde nos teníamos que defender y que los socios fueran los que decidieran. Y ayer la Asamblea, creo que lo dejó claro, más del 80% de los existentes votó en contra de un proceso nuevo y el 80% votó que había que quitar la Junta Electoral porque no había cumplido su misión, que era haber velado por unas elecciones imparciales y que era lo que tenía encargado. ¿Qué pasa? Que vemos también otras cosas que nos llaman muchísimo la atención, que una Junta Electoral, ante una... algo de la audiencia provincial, haya sido la que fue a reclamar al Supremo. La otra candidatura podía ir, pero que vaya la Junta Electoral como Junta Electoral fue algo que nos sorprendió. Demuestra que no era muy imparcial. Ahora, ¿cómo se van a desarrollar los hechos? Estamos hablando de que, bueno, antes de convocar, o sea, antes de fijar una fecha, me imagino que esa Junta Electoral tenga que dar algún paso. Sí, la verdad que quedan pocos pasos por dar, ¿no? Si uno coge el reglamento electoral ya se va, ve que la mayor parte del trabajo ya está hecho. Yo ahora soy moderadamente optimista, claro, yo entiendo que todas las quejas que nosotros teníamos respecto a la anterior Junta Electoral, que se basaban fundamentalmente en dos cosas. Uno, que nunca informaban a las candidaturas, por lo menos a la de Amable, de las decisiones que tomaban y de cómo las tomaban. Es decir, no se facilitó ningún acta, nunca, aunque se han pedido retiradamente. Esperemos que eso ahora se desbloquee. Y otra de las cuestiones que decíamos es que, quedando dos miembros, no podían tomar decisiones. Ellos tienen que ser cinco miembros, según lo que dice el reglamento electoral, y tienen que tomar las decisiones por mayoría. Un órgano colegiado de dos personas no puede funcionar nunca, a no ser que se previera que el presidente tiene un voto cualificado, pero tampoco era el caso. Entonces, era todo como muy extraño y muy oscuro. O sea, si hay dos personas, resulta difícil creer que puedan estar de acuerdo, de forma unánime, en todo lo que hacen. Un sistema así no permite adoptar decisiones por mayoría. Y ahora, bueno, si se ha restaurado la normalidad, en cuanto al número de miembros, por lo menos entendemos que ya se podrá dar el impulso suficiente. ¿Hablamos de un corto periodo de tiempo? Bueno, no sé. Ellos tendrán que tomar razón de lo que hay a día de hoy, tendrán que empaparse de lo que ha sido el historial de acontecimientos que hemos comentado, y sobre todo de la documentación electoral, de todo lo que concierne al proceso. Tendrán que ver las candidaturas que se proclamaron, tendrán que ver los avales, tendrán que tomar posesión de todo, tendrán que acceder al censo electoral, y tendrán que enviar, entiendo, la documentación que les quede. Eso es decisión de ellos. Pero realmente yo creo que si uno ve el reglamento electoral ya se haga, se da cuenta de que el 95% del trabajo está hecho. Es simplemente señalar una fecha para votar, y que los socios tengan las papeletas, las dos papeletas que tienen que tener para meter en la urna. Dos candidaturas, y esperemos que se desarrolle todo con normalidad. Otro de los temas que se trató ayer fue la decisión de los socios de no hacerse cargo de la deuda que hay con los ganaderos de Xatarrosa. ¿Vosotros qué opináis de esa decisión? Bueno, ayer Daniel ya explicó allí un poco el tema. Creíamos que este punto no era para llevar en esta Asamblea, ya que si no hay ningún contratiempo y según se vio en la Asamblea, la gente quiere unas elecciones, y si las elecciones se le corresponden tiempo y forma, yo creo que en dos meses puede estar este tema solucionado. ¿Qué pasa? Que el que va a tener que tomar esa decisión va a ser la nueva Junta. Entonces, a partir de ahí, yo estoy de acuerdo, y somos una asociación de ganaderos, y nuestro respaldo máximo a los ganaderos, pero a todos los ganaderos, hay que darse cuenta que somos 3.500 socios. Nosotros, si llegamos ahí, lo primero que pensamos hacer es tener una reunión con esos 100 socios, que son los afectados, y con ellos clarificarles cosas. ¿Qué creemos? Que lo de votar ayer puede ser consecuencias de asumir la deuda de unos acreedores y otros acreedores nos vengan a declamar eso. Y claro, sería hipotecar a todos los socios con una decisión que yo creo que allí he tomado antes del tiempo. En el momento que el proceso este concursal esté cerrado y el que lleva el tema diga quién son los culpables, y hay culpables, y no hay culpables, que tenga un poco la cosa a plantear, nosotros estamos dispuestos a trabajar y vamos a apoyar a los ganaderos, porque creemos que, como ganaderos, si estamos hablando de una deuda que pagáramos todos, y son 25 euros por socio, creemos que en un tema solidario, hablar de 25 euros hoy por socio, sería el faltar a lo que hay una asociación de ganaderos fuerte, que con 3.500 socios hoy, con la reforma de la PAC, con lo que está cayendo, creo que unidos tendríamos una voz muy importante en el ministerio, en la consejería y en Europa. Pero hablando de 3.500 socios, sí que demostramos que queremos defender lo nuestro, y si no defendemos el pagar lo nuestro, mal vamos. Que la deuda venga, no sabemos a día de hoy tampoco, hasta que el proceso concursal sea quién fue el culpable de llegar a esta situación. Está donde está, y alguien lo va a aclarar. Y sin falta de andar ahora, que si se debe 4, alguien lo va a aclarar. Y si hay responsabilidades, vamos a ser los primeros en depurades. Pero no queramos coger, porque a veces por el caliente, hacer las cosas, cuando pares en frío, arrepientes de lo que hiciste. Y estamos hablando que si hay una deuda de X dinero y la cargamos ya directamente nosotros a los socios, estamos asumiendo que la deuda era nuestra. Y nosotros creemos que la deuda esta no lleve a seaba. Y fue lo que dijimos desde el primer momento. Y vamos a defenderlo. Ahora que vamos a defender los ganaderos y que intentaremos por todos los medios que cobren, también lo tengo claro. Pero como ganaderos, lo otro, cuando toque. Con las elecciones a las puertas, hay muchos temas que seguramente quedarán pendientes para el futuro presidente o presidenta de ASEAMA, que ella pueda tomar las decisiones oportunas. Y por supuesto, esa persona estará respaldada por las decisiones de los socios. Yo creo más bien que no va a ser el presidente, sino va a ser la Junta, porque al final hay alguien que sea la cabeza visible, pero al final, y es la Junta de Gobierno completa. Que es lo único que intentamos. Que haya una Junta de Gobierno y que haya acuerdos y que la gente tenga, por lo menos, una estabilidad más en la situación que estamos hoy. Que estamos todo el día protestando en la calle y necesitamos una estabilidad. Y si nosotros mismos no somos quienes ir a demostrar esa estabilidad, poco hacemos en la calle. Entonces, si desde nosotros tenemos un equipo fuerte, la asociación que te respalde, pues a la hora de ir a la consejería, a la hora de ir al ministerio, vamos a tener algo claro y algo creíble. Lo que estamos haciendo ahora, pues yo creo que no era muy bueno ni para el sector, ni para los ganaderos. Estamos haciendo un poco el ridículo. Bueno, algo que nos sorprende. Bueno, el sector no pasa su mejor momento, eso es evidente. Pero sorprende que, por ejemplo, ayer en la asamblea, siendo 4.500 socios, entendemos que muchos son de fuera de Asturias y que, bueno, es complicado venir a una asamblea para algunas personas. Pero acudió poca gente, ¿no? Poca gente, sí. Es la realidad. Yo tengo una cosa clara. Y lo dije allí. Creo que estábamos faltando un poco al respeto a la gente que acudía a las asambleas. Porque una asamblea que lo normal hubiera durado hasta las 3 de la tarde, lleguemos a las 6, cuando una asamblea lo que tenía era que adaptarse a la orden del día, no estar nosotros alargando cosas y que no se coma en tiempo y forma y un poco podemos debatir, podemos lo que sea. Pero estábamos pasando en esas asambleas que nosotros somos los primeros que lo dijimos, que vemos lamentable que tenga que estar guardas de seguridad en esas asambleas. Es que estaba convocada a las 10 de la mañana y estuvisteis hasta pasadas las 6 de la tarde. Hubo mucha gente que perdió el día completo, gente que venía del occidente y de la cornisa cantábrica, de Cantabria, del País Vasco, perdieron el día por completo. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que a la Junta entrante le tocará desde luego estudiar a ver cómo se puede agilizar el proceso de toma de decisiones de la asociación para que sea más participativa y para que la gente no le dé tanta pereza votar un acuerdo que sí que es importante y trascendente como este mismo de ayer, el último que comentabas, el de que algunos ganaderos tengan una deuda importante que no han cobrado, oye, pues lo normal es que incluso hubieran estado allí ellos y no se entiende que muchos de ellos no estuvieran, precisamente. Y seguro que es porque tenían obligaciones que atender y porque no podían perder todo el día. Pero hay que facilitar eso. Hay que facilitar que puedan ir. No puede ser también que los socios, hablamos de un bloqueo de la asociación no en el mejor momento para la ganadería de tres años por supuesto ya estén un poco por supuesto que sí y yo creo cansados y agotados e incluso que no no veían salida a esto. Yo creo que ayer las votaciones que se produjeron son una muestra, son un botón bastante claro de eso, de que la gente estaba cansada y que la gente ha decidido buscar la vía más directa y no marearse con nuevos procesos y con nuevas contiendas. Nosotros por nuestra parte demostramos que tenemos interés que los socios participaran e hicimos la labor bastante seria de tratar de, si no, el ganadero que no pudiera ir, poder llegar la delegación de voto y que delegara la confianza en nosotros. Otros no echaron el tiempo ni en eso, que es lo que nos preocupa, porque vamos a ver, yo si quiero ser candidato o presidente de una asociación, lo primero que tengo que hacer es ir a la labor de campo y ir a la gente a casa y decir, oye, hay esto, ya que si no puedes ir, hazme la delegación de voto. Nosotros hasta ahora, desde el primer día, por mucho que digan, por mucho que quieran enfangar esto, que si la delegación de voto se demostró ayer que si el paisano tiene la delegación en casa, nos la da. Y fuimos ayer con las delegaciones de voto, la gran mayoría que pensábamos de una manera, con cuatro delegaciones de voto, por lo tanto, no hay que nosotros falsificáramos firmes ni falsificáramos carnés ni hiciéramos como quieren vender por ahí cosas. Ayer se demostró y creemos que hay que facilitar al socio que si no participa de una manera pueda participar de otra. Y la delegación de voto es válida y cuando la mandes en tiempo y forma a casa hay que echar tiempo y hay que echar sus cosas para llegar al país, a la persona y decir, oye, si no puedes ir, voy, y si te delegan a ti y hay que tener la confianza de lo que puedas votar allí. Por eso ayer creíamos que había, como pasó el punto de pagar a los ganaderos, que era un punto muy importante y que estamos, pero que hay que tomar las decisiones no solo por ti, sino por todos los socios. y otra gente y otra gente no echó el tiempo en esas cosas y hablaban que si la delegación quitar, que si no, pero hay que echar el tiempo y ir a casa de la gente y explicarles las cosas. Después, cada uno que tenga la opción que quiera, pero que tenga la opción, no imponer nada ni decir, no, es que yo voté, no, yo voté en contra y vengo en representación de X gente, aparte de los que nos avalaron. Y nosotros luchamos, no por nosotros, porque ahí vamos a ir a perder dinero, que quede claro, sino porque los socios sean los que puedan elegir y los que puedan decidir e intentaremos que la mayoría de la gente vaya, lo que no podemos estar y llevar a la gente allí y que se esté desesperando. Pasó en Avilés, pasó en todas esas asambleas y rematamos la YER. Y nosotros, el llegar a una asamblea y que no termine la asamblea, que no se pueden hacer todos juntos del día, es deplorable después de que la gente llegó ahí y era la peor época del año para la gente de carne porque en el mes de marzo llega época de parir y que está la mayoría de tren que hay. Y para empezar a las 10 de la mañana, uno que venga de Cámbres de Nercea o uno que venga del Oriente o que venga de Galicia o que venga de León, pues, para estar allí a las 10 de la mañana acreditado, ya sabemos a qué hora tiene que salir. Entonces, y por decreto y por ley hay que hacer la asamblea en los primeros trimestres del año y siempre estamos preocupados por eso, por el mes de marzo. Ahora adelantóse un poco y la hora era bastante tiempo que otras veces sobre las 11 por culpa de que sabíamos que iba a ser larga, pero fue alargándose mucho por culpa de que había más interés en que no hubiera asamblea que que hubiera asamblea. Bueno, esperamos que... Bueno, se han tomado decisiones muy importantes en la asamblea de ayer, es evidente, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Desde el campo de Asturias también queríamos decir que hemos emplazado a una entrevista a la otra candidata, a Sila Fernández, y, bueno, no ha podido darnos la entrevista, la emplazamos cuando sea posible hablar con ella y veremos lo que pasa. Yo quería agradecer también que hasta ahora pues hubo tres consultores o cuatro o no son los que hubo y por una vez creo que el consultor, estemos de acuerdo con lo que haga o no, creo que fue muy importante el trabajo que hicieron los tres miembros o cuatro, los tres miembros que estaban quedando ahí en la Junta de Gobierno y el consultor porque ayer demostraron un trabajo hecho que puede gustar más o gustar menos pero presentaron un trabajo hecho y con responsabilidad y luchando por sacar esto para adelante, no para tumbarlo. Entonces, quiero agradecer ese trabajo y a partir de ahora esperemos que sigan trabajando hasta que llegue el momento de llegar al que llegue ahí porque lo que sería lamentable es luchar por algo cuatro años y que lleguemos con algo que no tenga solución y si no se extraña que alguien que esté criticando esto quiera ser presidente de una asociación y a la vez tumbarla. Entonces, hay cosas que no nos cuadraron. Por eso le dijimos que los socios elijan, que los socios decidan y a partir de ahí lo que salga y lo mejor para la asociación. Y salga lo que salga nosotros vamos a estar para sacar la asociación para adelante. Nunca papá radízala. Bueno, pues muchas gracias por atendernos porque es un tema que seguro que interesa a muchos de nuestros seguidores por lo que decíamos que ayer hubo poca participación en la asamblea. Desde aquí siempre el campo de Asturias ofrece nuestros medios a todas las personas implicadas en este problema que se ha alargado y aquí estaremos siempre dispuestos a que todo el mundo se pueda explicar. Muchas gracias. No, no, gracias a vosotros porque a través de vosotros llegaremos que los socios no están solo en Asturias están toda España y con esto pues vamos a llegar a todo el mundo y que sepa claramente que nosotros que ellos damos la voz a ellos que sean ellos los que elijan. Nada más. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.